Gracias por recibirme esta mañana. Saber un poco cómo hemos arrancado este año 2024 desde este centro de jubilados. Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Bueno, gracias a Dios hemos arrancado bien. Hemos tenido suerte que ya enseguida nos autorizaron los talleres que ya teníamos del año pasado. O sea que había que renovarlos nada más. Y bueno, ya están trabajando las chicas. O sea que, gracias a Dios, esos talleres ya los tenemos. Y vamos a ingresar algo más. Pero sería para el mes de junio, por ahí mayo, con suerte, nos van a agregar unos talleres nuevos. Así que vamos a seguir esperando y vamos a seguir pidiendo para beneficiar a los afiliados de PAMI, que es lo más importante y lo que queremos nosotros, darle algún beneficio a los afiliados de PAMI. Bueno, Teli, ¿hoy qué talleres tenemos? ¿Cuáles son los que se repitieron? Comenzaron la semana pasada Balvina en pedicuría, Patricia en limpieza, belleza de rostro y reflexología y Martina en enfermería y Piti Garzón, peluquería. Malvina viene los días miércoles, cada 15 días, Patricia todos los miércoles, al igual que Martina. Y Piti viene los jueves a la mañana, cada 15 días también. Y bueno, como dijo Mari, pensamos pedir masaje y Angelita Fontanini se ofertó para volver con el taller de Renovando la Memoria, porque a ella le gustó mucho trabajar acá, así que esperamos que, aunque ella si ya quisiera puede comenzar, porque ella quiere comenzar, pero vamos a esperar un poquito más. ¿Es un taller necesario? Es un taller necesario, sí. ¿Qué hace muy bien? Exactamente, que hace muy bien, sí, sí. Y bueno, sería para los afiliados de PAMI y no afiliados, porque viste que ella trabajó el año pasado con los provinciales y recibía a todos, sí, sí. ¿Horario y atención que están aquí? ¿Qué días? Nosotros estamos lunes, miércoles y viernes. En este momento estamos de 7 y media a 10 y media, porque hace mucho calor para estar hasta las 11. Así que por el momento estamos abriendo de 7 y media a 10 y media. Aquí reciben consultas, reciben a la gente. Sí, sí, como siempre estamos dispuestas y las puertas abiertas para que el que venga tenga alguna inquietud o algo para preguntar o para... Estamos con las puertas abiertas para toda la gente, el que quiera venir. Bueno, la idea entonces es sumar si se puede y si les aceptan estos talleres nuevos, ¿qué van a hacer? Y son importantes. Sí, es verdad, son importantes. También le comentaba a Mari que si pudiera comunicarme con el chico que daba Taichi, con Eduardo López, también porque él llamaba en época de pandemia, me llamaba tantas veces. ¿Cómo hacemos hotel? Y empezamos, ¿no? Esperá, Eduardo, esperá. Ahora quisiera que vuelva. Porque yo tengo entendido que el año pasado estuvo en el club. Sí. Que podría ahí combinar el día que viene el club que venga acá también. Porque también la gente le gustaba mucho como él trabajaba y hacía mucho bien, mucho bien. Pero bueno, esperemos que nos acepten y poder avanzar, sí. Además, te voy a comunicar que nos reunimos y sacamos cuenta, tenemos que aumentar un poquito el precio de los alquileres y también la cuota de socios, porque no nos dan los números, no nos dan los números más. Este año, viste, que todo aumenta, luz, agua y los demás gastos que tenemos. Y bueno, que nos perdonen, pero tenemos que aumentar. No es mucho el aumento, pero tenemos que aumentar. Además de esos gastos fijos, al local hay que sostenerlo, hay que hacerle siempre algo, algo se rompe, hay que reponerlo. Sí, sí, y es bastante lo que hay que hacer, tenemos que mantenerlo, porque no podemos dejar que se venga. Porque nos vamos nosotros y el que venga va a tener doble trabajo y doble gasto, así que queremos mantener lo que tenemos. Además, quien lo alquila, le gusta que esté lindo. Exactamente, exactamente, el que lo alquila quiere tener las comodidades, por supuesto que tiene las comodidades y todo lo que le ofertan, pero cuando mejor esté, mejor para ellos. Un salón que es muy requerido, muy alquilado. Sí, sí, por suerte sí. Sería por el precio, a lo mejor que está medio barato, por eso tenemos casi todos los fines de semana, tenemos alquileres. No, estamos reconformes con la gente porque siempre está pidiendo nuestro servicio acá del salón. Como dice Tele, tiene sus comodidades, sus cosas más importantes, qué sé yo, los tiene. Así que, bueno, como ella dice, mantenerlo, que no se nos venga abajo el salón, porque no va a ser fácil después para... Para poderlo remodelar todo nuevo, ¿no? Y bueno, te cuento, Sergio, que también estamos organizando para mayo, falta, sí, pero más o menos ya te vamos comentando. Va a ser fiesto aniversario, 40 años cumple el centro, en el 22 de mayo. Y bueno, estamos organizando un almuerzo como hacemos siempre. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más distinto. En el marco de que son 40 años. Claro, porque son 40 años lo que cumple el centro. Y bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, pero la idea la tenemos. Recordar esos 40 años de vida del centro, donde ha pasado mucha gente, donde han pasado cosas muy lindas. Sí, por supuesto que sí, mucha gente ha pasado y mucha gente que ha trabajado. Y que siempre cuidando todo el centro acá, la parte del salón, de las oficinas, todo. Sí, mucha gente. Hay gente que todavía está y se ha de acordar cuánto trabajó acá, sí, sí. Bueno, 40 años ya del centro, qué lindo. Sé que también este es un año especial para ustedes. Sí, es un año especial, sí. Y sería lindo homenajear a las personas que están, que ya están viejitas, pero recordarlo. Y a los que se fueron también recordarlo. Tenerlos presentes. Tenerlos presentes, sí, sí. Porque sin la idea de ellos, de hacer esto, esto no existiría si no fueron los primeros que idearon. Porque tengo entendido que al principio era un grupo de varones los que se reunían. Después de a poquito fueron llegando las señoras y creería que después fue más numeroso el número de mujeres que trabajaron acá que varones. Pero siempre tenemos la ayuda de los varones, por supuesto. Comenzaron con el gran chaparral, se llamaba la parte de allá atrás. Exactamente, todavía está el cartelito. Ese recuerdo. Ese recuerdo quedó de esa época, sí, sí. Y la churrasquera vieja todavía existe. Que, bueno, va a quedar como recuerdo, viste, para los que vengan que sepan que eso fue el inicio del centro. Porque esto de acá era nada más que una oficina y un baño, nada más. No hubo otra cosa. Después, a pasar los baños, de a poco se fue ampliando todo, sí. Al igual que el salón. Porque te acuerdas que al costado estaba la cancha de bochas. Sí, sí, sí. Por ahí todavía hay algunas bochas que se guardan como recuerdo. Y hubo polémica cuando sacaron la cancha para ampliar el salón, Andrés. Sí, imagínate. Ahí yo creo que se enojaron cuando salieron, que fue el de la idea de ampliar el salón. Y bienvenido sea, se amplió, sí, sí, sí. Nos benefició, sí, sí, sí. Pero bueno, de a poquito se fue ampliando y con la colaboración de los socios, no socios, se fue haciendo esto. Y sería una lástima dejarlo destruir, dejarlo caer. Hay que cuidar. Exactamente. Bueno, gracias como siempre por la atención. Bueno, nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir encontrando y esperando el mes de mayo para este 40 aniversario. Bueno, Sergio, bueno, nosotros te damos las gracias a vos. Porque siempre estás acá haciendo una nota o venir a preguntar que tenemos algo de nuevo para poderle comentar a la gente. Así que muchas gracias, Sergio. Que tengan un buen día. Gracias, Sergio. Igualmente para vos, contamos con tu asistencia. Cuando te necesitemos, te llamamos. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias. 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 Gracias.